La palabra Pantoche se usa para denominar a una persona grotesca, diseñable, neciamente presumida o trafalaria, y también un muñeco grotesco, a veces movido por tilos, según la definición académica. Esta última excepción es probablemente la más usada hoy en día para referirse en sentido metafórico a autoridades de quienes se afirman que no actúan de acuerdo con sus propias decisiones, sino como si fueran movidas por hilos, manejados por personajes poderosos que permanecen en la sombra. La palabra proviene del francés Pantoche, lengua a la cual llegó en 1963 del italiano Fantoche, con el significado de tígeres o mayoneta, para transmitir la idea de que un Fantoche es un sujeto manejable como un niño. Fantoche proviene de fonte, que significa niño pequeño infante, y se deriva del latín infantis, que significa mudo infantil, compuesto por la partícula privativa in, infant, participio del verbo latino pari, que significa hablar. Muchas gracias por su atención, estimados internautas. Gracias por ver el video.